El Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, en conjunto con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, realizaron la entrega del apoyo para impulsar la producción y la salud ocupacional. El recurso federal gestionado por el FONAR beneficiará en esta ocasión a 850 artesanos del Estado de Oaxaca, con un monto de 598 mil 500 pesos. Liliana Romero Medina, directora del FONAR, reconoció que si bien este recurso solo beneficiará a un sector, aún buscarán ayudar a 2 mil 700 artesanos más. Son 850 artesanos, pero nos faltan 2 mil 700 más. En realidad, para FONAR, para el gobierno del Estado, para el gobierno de la República en materia de artesanías, FONAR desde luego distingue a Oaxaca como uno de los más importantes de la República. Sabemos que en todo el país, el 10% de la población, es decir, de 120 millones de mexicanos, 12 millones son artesanos, pero desde luego Oaxaca está muy por encima del 20% de la población. Esto hace que gobiernos, el programa de gobierno de la República como FONAR, tenemos que estar muy de cerca con Oaxaca, apoyar mucho a los artesanos y a su producción. La sociedad de México, en particular hoy la oaxaqueña, revaloricemos la artesanía. La artesanía nos representa en todo el mundo, la artesanía oaxaqueña tiene un sello de garantía, una distinción por hermosura, por belleza, y me parece que si tanto nos gustan las artesanías y que nos represente tanto, tenemos que cuidar a los artesanos. Yo siempre digo que es muy hermoso el objeto, pero es muy importante el sujeto. Así es que apoyemos a los artesanos, protejamos a los artesanos, que es la única manera de hacer que la artesanía prevalece. Romero Medina resaltó que el Estado de Oaxaca ha logrado distinguirse a nivel nacional como uno de los más importantes en materia de artesanías. Destacó que a nivel nacional el 10% de la población se dedica a este rublo. Sin embargo, expresó que Oaxaca rebasa el 20% de la población dedicada a esta actividad, por lo que el gobierno de la República estará dando seguimiento muy de cerca a los artesanos oaxaqueños, buscando reforzar la producción de sus creaciones y con ello sus ingresos para aspirar a una vida de calidad, ya que este sector ha permanecido rezagado por mucho tiempo. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.